Simón la entregó por aquel lado para Barco, por la izquierda viene River, la tiene casco, apuntó, tiró el centro, buscó a Rondón de cabeza y empaló, masaca y un rebote, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! River de Santiago Simón, que capturó la pelota, caída como una gota de lluvia, en la noche de la docta el doctor Simón en la docta, por como le pegó de una, después de que él había protagonizado el origen de la jugada centro de casco, un rechazo fallido, le quedó a Simón, resolvió de manera impecable con un remate rastrero, venenoso, escurridizo, huidizo se metió abajo contra la base de Caño Diestro y River pone la noche patas arriba, Santiago Simón, a los 7 minutos, Panfiel 0, River 1 el movimiento es similar a lo que habíamos contado entre Barco y Casco, acá pasa Rojas, Simón se centraliza por eso recogió ese pase en el medio del centro, de frente al arco y le pudo pegar bajo, la pelota va más rápido, viaja más rápido porque el Chepet está parejo y mojado el resultado, el gol, el 1 a 0, la victoria parcial de River, tiene todo que ver con lo que estaba pasando en el campo River es el dueño de todo y ahora también del resultado repercusión, evangloria, Parco para la derecha, Nacho para la zurda, va el pase para Enzo Pérez, jugada preparada le pegó Simón, gol de River, gol gol de River, otra vez Santiago Simón de Michelli, mire, y claro, como lo va a festejar así si es de laboratorio es laburo de él, es cuando el entrenador se siente protagonista desde afuera de la cancha un pase para Enzo Pérez, pivotó para Simón, un rebote en el camino del derechazo de Simón pero Simón solo a rematar otra vez de la puerta del área dos veces la misma piedra, taladro querido Simón solo en el último minuto del primer tiempo para recibir la pelota y rematar después la historia de un rebote, de algún roce, todo lo que quieran pero ahí Banfield debía tomar alguna medida después de lo que vivió con el primer gol del partido 44 minutos y medio, otra vez Santiago Simón River 2, Banfield nada va a ser muy bien destacar el trabajo y la jugada de laboratorio porque el pase va a un lugar en donde Enzo Pérez creo que fue la toca yendo a atacar la pelota o sea que eso estaba hablado, trabajado, estaba preestablecido y en su aval ataque tocó para Chávez que estaba a la par de Maidana ganó Chávez en velocidad, si mire Chávez está para el descuento tiró con el de Banfield ¡Gooooool! 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 la posición porque hay que medirla milimétricamente creo que los pies estaban habilitados pero habrá que ver que otra parte del cuerpo puede contemplarse como la más adelantada en eso y mano a mano con Maidana pura potencia, pura voluntad, puro correr y furibundo zurdazo cruzado ocho minutos a segundo tiempo descontó Banfield ¡ay cuanta incertidumbre! se le llena la realidad de preguntas a River en este momento de la noche River 2, Banfield 1 en principio me parece que está habilitado, está en la misma línea con Maidana están revisando, es una jugada muy justa pero otra vez River, a ver, yo creo que River, el sistema de River no lo favorece a Maidana, Maidana tiene juega muy adelante con mucho terreno para recorrer para mí está habilitado Chávez, está en la misma línea está en la misma línea, ¿opuro? el pie izquierdo de Maidana que da un paso hacia atrás para iniciar la carrera me parece que es lo que le apunta y lo que van a tomar como referencia creo que es lo que habilita todo creo que está en la misma línea lo que decía era esto, digo tiene mucho por detrás Maidana jugando tan adelante prestando bien adelante cuando te agarra un tipo como Chávez con potencia, un delantero rápido Maidana tiene problemas bueno, tuvo problemas insisto, el gol debería ser convalidado todavía están determinando si está habilitado o no, para mí está habilitado Chávez en su disputa en su pique hacia el gol Banfield le había avisado a River que podía hacerle un gol y se lo hizo vamos a ver si se lo dieron ha descontado Banfield y tal vez arranque otro partido Calina finalmente con Olivera Olivera cruza, arbitado el terreno el pase lo metió al ataque veremos qué pasa con Ignacio Rodríguez está esperando Chávez, está esperando Chávez la pelota de Nacho Rodríguez tiró por la izquierda ahí está Insúa recibió de Alemán otra vez para Insúa de nuevo para Maraglia Alemán cae pesadamente Alemán pero alcanzó a jugar para Cabrera Cabrera para Coronel está Pizan por la derecha Cabrera cortada para el gol de Chávez Chávez, Chávez, Chávez gol del taladro ¡Gol! Bandera levantada del asistente bandera levantada del asistente bandera levantada del asistente Chávez se come las dos manos no una qué golazo metía con definición esplendorosa contra el rincón yo tengo mis dudas en esta jugada tengo muchas dudas pero la verdad habrá que revisar está habilitado a ver está habilitado lo habilita Enzo Díaz lo habilita Enzo Díaz el gol de Banfield ¡ay, ay, ay! es más, lo habilita está más cómodamente habilitado que en el gol en el primer gol para mí, insisto habilita Enzo Díaz para vos, ¿no? habrá que ver yo tengo las dudas por la perspectiva de la imagen en la que nos apoyamos en el monitor que no es la línea la sensación es misma línea pero esta historia nos engaña muchas veces por un pie que está más allá y que uno no lo observó o una rodilla ¿sí? o alguna parte del cuerpo por supuesto de las válidas no hablamos del brazo ni de la mano con la que no se puede jugar y ahí hay que trazar líneas para que la gente lo entienda cada segundo de una imagen del bar son 24 fotos que se llaman fotogramas el fotograma que se elige para advertir cuál es el momento es el siguiente al fotograma en el cual el pie del jugador toma contacto con la pelota el siguiente fotograma es el que se toma para determinar si el otro fotolista está adelantado o no está adelantado es decir desde el bar se ve con microscopio lo que nosotros vemos a simple vista por lo tanto esa revisión generalmente puede entregarnos alguna cosa que a la vista humana a la vieja usanza termina siendo misma línea como planteas para mí lo que vi está más cómodamente habilitado con el gol pero es un misterio después de ver River argentino el bar es un misterio insondable y los que lo manejan son bravos fíjate que si se están tomando tanto tiempo deberían dar gol para mí es gol de Banfield pero bueno si no lo cobran y si tienen gol de Banfield está para un lado me gustaría verlo jugado otra vez si puedo que es el bar Silvio Truco está la revisión ya ven expectativas en el banco de River cobró Opsay cobró Opsay está bueno viste ahora tiene que mostrar las líneas mirá Nacho tiró para Borja entró en el área Borja le pegó ¡qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de River de Borja el más fácil lo tiraste afuera y este con un bombazo este fue adentro el colombiano Borja una locomotora que encaró por la derecha después de que Nacho Fernández fue a buscarla tiró a un lado al otro encontró el lugar lo eligió determinó y ejecutó y el pase de Nacho lo encontró Borja entrando al área por la derecha un remate tremendo pegó en la parte superior del arco de la red casi que lo levantó con semejante derechazo el colombiano casi 20 minutos del segundo tiempo River 3 Banzi el 1 habrá que ver qué más tiene la noche para regalarnos golazo de Borja Borja y Rondón estuvieron rondando justamente el gol la definición lo encontró Borja Nacho Fernández es de lo mejor que ha tenido el partido y él fue quien esta vez lo dejó le puso el pase adelante la pelota adelante para que él simplemente defina eligió pegarle arriba fuerte River gana 3 hacia uno un partido que tenía controlado todo controlado y que terminaba padeciendo está padeciendo o por lo menos estaba hasta este tercer gol estar esperando cabecear Tijanavi también en el centro va para Sosa Sánchez la paró está el gol está el gol tocó al medio no lo puedo creer me parece que es Opsay de Bissanz ¡Gol! de Banfield lo convirtió Bissanz las sensaciones que estaba ahí en la línea de la pelota habría que revisar esa jugada porque Sosa Sánchez se la bajó para que convierta el gol no había Opsay antes pero quiero ver cuando le toca atrás de la línea está en la reiteración está atrás de la línea en efecto es gol válido Bissanz descuenta los 47 minutos gana River 3 viene vida por un ratito más Banfield llegó defiende mal River River da el paso adelante es el viejo achique el viejo achique menotista que tantas veces fue criticado y tantas veces fue discutido River lo hace el centro paso adelante Banfield se burla fácilmente de esa trampa y Sosa Sánchez le toca a su compañero Bissanz que estaba detrás de la pelota Banfield logra el segundo gol